Ya se queda tonto esto ¿Ya no? Lo he vuelto, bueno Cohesión Pero uno tiene que saber ¿Qué es la cohesión? ¿Qué es la cohesión? ¿Cómo sabe que un texto está cohesionado o no? ¿No? Pero hay más mecanismos para que tenga sentido un texto aparte de la cohesión No, eso es la coherencia Que tenga sentido es la coherencia La cohesión Es que las partes estén relacionadas ¿Vale? Está relacionada con la coherencia Pero no es lo mismo Si yo digo Me levanto Me afeito Me ducho Desayuno Voy al trabajo Esto está bien Pero si digo Por la mañana me levanto Luego me afeito Más tarde me ducho Y por último desayuno Y me voy al trabajo Esto es más cohesionado Porque las partes tienen una relación temporal ¿Vale? No es lo mismo Es lo mismo O estás diciendo lo mismo Pero lo otro queda más bonito Al principio Me levanto Aquí está más cohesionado Entonces mecanismos de cohesión Léxicos Léxicos se refiere Al significado de las palabras Repetición De palabras Para saber que estamos hablando de lo mismo ¿Cómo te llamabas tú? RAN R-A-H Repetición de palabras RAN Se levanta temprano Y Desayuna Por las tardes RAN Para que sepamos de qué estamos hablando Repito la palabra Y ya sé que estoy hablando de RAN Otra vez Si la tengo que repetir Pues la repito No la voy a repetir siempre En todas las oraciones Pero de vez en cuando No viene más Palabra De un mismo Campo Semántico ¿Eso qué quiere decir? Pues que si Si tú estás hablando por ejemplo De ordenadores Pues va a decir Me ha traído El ordenador He probado Su disco duro Y le he quitado virus A ver Tendría menos sentido Si dirá Me ha traído el ordenador Me he comido un pastel Y yo que me está contando Palabra que está relacionada Sinónimo La costa de Estepona Es muy bonita Si estoy hablando de Son palabras relacionadas No son sinónimos exactamente Pero bueno Sus playas Las playas de la costa Bla 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 O El coche de Fernando ¿Cómo era ese? Que se lo pega siempre No El otro No El otro Carlos Sainz Carlos Sainz Coche de Carlos Sainz Se estropeó Arráncalo Arráncalo Se estropeó Su automóvil Entonces Uso sinónimo Para no decir siempre Coche, coche, coche O cuando dicen Real Madrid Pues no va a decir Real Madrid Real Madrid Pues dicen El equipo de Chamartín O El equipo Merengue O Para que no quede tan Hiperónimos Que es un hiperónimo Pues si no Algo que es un inventario Un hiperónimo No estamos haciendo nada Por aquí En el bosque vimos árboles Nos gustaron especialmente Los robles Pues O sea Por ejemplo Tengo Varios ordenadores Dentro de los tipos de ordenadores Tengo Los linux Son Los que menos cascan O sea Que son categoría Dentro de los ordenadores Sin embargo Los windows Por los ordenadores Que tienen instalados windows Bla bla Metáfora En vez de usar una palabra Uso una metáfora Que la sustituya Por ejemplo Esa me ocurre una Para sustituir una palabra Por ejemplo El trigo De su cabeza Brillaba el sol ¿Por qué? Porque era rubia Y el pelo Se me parecía trigo Se me parecía trigo Eso es decir Para ligar Para que claro Tú no No ríete Pero claro No tenéis herramientas Ellos sacáis Pon La ponéis encima de la mesa No tío A las tíos les gusta Que les hables Y que es Ram Comió pizza Y José Luis También También Que También Comió Pero para que va a decir Comió otra vez Si ya Si ya la ha dicho ¿Vale? Entonces No hace falta Comió Acitous Con Empez A